Bueno, el próximo domingo será la gran final de Tu Cara Me Suena y Teletica tiene preparado un montón de sorpresas que usted no se puede perder. Hoy nos acompañan tres de los finalistas que usted podrá ver este domingo, Eduardo Aguirre, Simara Ramírez y Gonín. Súper talentosos, como ya usted los ha visto en cada gala de Tu Cara Me Suena, así que le damos la bienvenida a la casa. Levantaron tempranito hoy, los hicieron madrugar, ¿ya desayunaron? Sí, sí, sí. No, más o menos. Ah, bueno, ¿cómo que no los han chineado con un buen cafecito aquí en la casa? ¡Qué barbaridad! Espérese, voy a comenzar con Eduardo. Eduardo. Lo que te acabo de contestar. No. Fuera de tu aparación. No lo voy a poner en evidencia. Mentira, mentira. Estábamos hablando precisamente de cómo se preparan, pero ya más adelante ellos nos van a contar. Eduardo, la calificación de los jueces y los puntos de los participantes, usted le dieron el cuarto gane de la temporada con esta interpretación que hizo de Juan Bahu, la estrella de David. ¿Considera que esta ha sido una de sus mejores interpretaciones? Bueno, no sé si una de mis mejores interpretaciones, pero sí te puedo decir que ha habido una evolución, creo que de parte de todos. O sea, cada una de las presentaciones creo que ha sido, por decirlo así, con más credibilidad que las anteriores, porque ya tenemos como también la facilidad de meternos en la piel de los personajes, y ya le agarramos como el ritmo. Y yo lo disfruté mucho, aparte es un tremendo cantante Juan Bahu, porque todavía está activo. Claro. Y no sé, yo nada más salgo a hacer mi trabajo y bueno, si ellos consideran que estuvo bien, fenomenal, y también ver comentarios de la gente en redes sociales es maravilloso. No, no, excelente, de verdad. Sí, así que yo contento porque realmente he disfrutado cada una de las interpretaciones, realmente han sido retos no solo como imitador, además aparte que no me considero un imitador, pero sí como intérprete, como cantante, cada uno de los personajes que me ha tocado ha sido un reto que he disfrutado muchísimo. Bueno, qué bonito, y bueno, Xiomara obtuvo el segundo lugar, ¿verdad?, el pasado domingo, interpretando a Sofía Reyes. Ahora, no sé si tal vez usted nos pueda decir cuál ha sido el reto que usted más ha tenido en cuanto a la interpretación de los artistas, en tu cara más sana. Bueno, sinceramente, cuando es cambio de género, creo que para todos es algo, un reto muy grande. Para mí, sinceramente, el hecho de aprenderme las canciones, por ejemplo, en inglés, en inglés, por ejemplo, en Cristina Aguilera, tuve que aprendérmela como, o sea, repasarla, repasarla. Sí, la tuve que escribir como cinco veces, entonces es algo que era retador, también a la hora de montar coreografía, bailar, eran más horas de ensayo, más cansado, más sacrificado, pero creo que todo eso valió la pena, con todo este proceso tan lindo, o sea, me permitió descubrir cosas que tal vez no me había puesto en práctica, en público, porque tal vez en mi casa sí la había hecho brincando y poniendo música y todo, pero ya en público es diferente. Claro. Y además en un programa como Tu Cara Me Suena es algo maravilloso. Gonín, buenos días. Buenos días. Se lo veo muy calladito, pero bueno, allá vamos a comenzar a preguntarle a Gonín, que ganó, de hecho, Gonín ganó la gala anterior, ¿verdad? La de, sí, la de Farruko. ¡Far! Bueno, este domingo interpretaste a Nicky Jam, obtuviste el sexto lugar, ¿se tocó también algún reto de interpretar a Nicky, Nicky, Nicky Jam? No, no, no era tan reto, porque realmente, pues, es de lo que me gusta y yo lo disfruté muchísimo, pero es lo bonito, ¿verdad?, del programa también. ¿Ese es el género que más te gusta, el reggaetón? No es lo que más me gusta, pero sí he incursionado, he sacado temas de reggaetón, danza, el cumbre, entonces ya he incursionado en ese género, entonces me facilita, a mí me gustó mucho personalmente, pero lo bonito del programa es eso, yo creo que a todos nos pasó, ¿verdad?, que ganamos una gala y la siguiente, pues, no nos fue muy bien, y generalmente, pues, nos apoyamos y nos damos puntos, pero ahí ya la otra, ya uno dice, bueno, ya el compa ganó tu anis de ahí. No, y le luce ese look, ese look, el tiempo, la barba, le luce más. Sí, la verdad es que yo lo vi ahí también, hasta lo compartí en mis historias, porque estuvo bastante linda esta interpretación ahora, sabemos que los chillax no nos pudieron acompañar hoy, ¿verdad?, son parte también de los finalistas, pero es inevitable preguntarles cómo se están preparando ahora sí para el domingo, ¿qué los preocupa más? Sí, Mara, comenzamos con vos. Pues, Di, el hecho de que está toda la presión, ya, ¿verdad?, chiquillos, es una presión muy grande, la verdad, pero disfrutando, disfrutando cada momento, creo que es el último esfuerzo, ya es lo último, y creo que no sé si se va a volver a presentar una oportunidad como esta, y la verdad lo estoy disfrutando al máximo, el hecho de ser la única mujer es algo que es muy lindo para mí, porque he recibido comentarios increíbles de mujeres, apoyando mujeres, yo vengo a representar a esas mujeres que son valientes, perseverantes, que no se den por vencidas, entonces creo que de cualquier manera, si gano o no, todos mis seguidores son lo más bonito que me queda, la verdad, qué bonito, es algo muy lindo. ¿Eduardo? Híjole, creo que ha sido una aventura que creo que se nos ha pasado demasiado rápido. Demasiado. Ya íbamos por mitad de camino, cuando dimos cuenta ya estábamos en las últimas semanas, ha sido maravilloso, maravilloso, creo que esta gala, más que salir a, no sé, a preocuparse, creo que es más bien salir a disfrutar, a disfrutar al máximo, a poner en práctica todo lo aprendido durante todo este proceso, y creo que va a ser una noche cargada de muchas emociones, de sentimientos a flor de piel, y que sin duda alguna queremos cerrar con broche de oro, pues agradeciendo al público tanto cariño durante tantas semanas, la oportunidad de que Televisión de Costa Rica presente un formato como Tu Cara Me Suena, para poder, en el caso de nosotros como artistas, poder estar cerca del público, porque al final Tu Cara Me Suena se trata de las fundaciones, es la más importante, y se trata del público, de reunir al público domingo tras domingo, en familia, para disfrutar de un espectáculo 100% hecho por artistas costarricenses, y hecho con mucho amor y con mucho entusiasmo. Así es. ¿Donin? Bueno, la verdad, yo he disfrutado muchísimo todas las galas, y esta la voy a disfrutar más que, bueno, como sabemos, tampoco hay calificación, ya eso es la gente, entonces, es más que todo disfrutarlo mucho, disfrutar mucho. A mí me toca cambio de género, entonces, las veces que me tocó hacer cambio de género, mis compañeros lo disfrutaron mucho y se vieron mucho. Nos veíamos lindísimos. Guapísimas. Entonces, yo creo que, sí, al principio tenía temor, porque yo dije, ¿cómo me veré mujer? ¿Cómo me saldrá? Tenía temor. ¡Bonin, díganlo la verdad! Yo tenía temor. Y, este... Nos ponía bailarito en los caminos. Sí, sí, sí. Yo me imagino, se metía en el... Pero yo dije, ¿cómo me irá? ¿Cómo me irá? Cuando yo vi que lo disfrutaron y todo, digo yo, no, no, está bonito, entonces, ahora, pues, a disfrutarlo igual, más que las finales. Cada vez más, sí, claro. Porque, además, creo que ese reto, que significa poder hacer algo que en su vida, tal vez se imaginó, cantar la voz, preparar la voz, y, además, todo lo que significa el baile, que debe ser bastante complicado. Nunca me habían dolido tanto las pantalones. Yo tampoco. Con los tacones. Uy, sí. Para que vean, para que vean. Pero, bueno, muchísimas gracias a ustedes tres por acompañarnos. También saludamos a los chilaks, que también sabemos que van a estar preparándose para la final. Si usted desea apoyarlos, le voy a recordar que puede hacerlo a través de teletica.com, www.teletica.com, slash, tu cara me suena, TCMS, y puede votar hasta siete veces al día por su favorito. Recuerde que usted es el que decide este domingo, así que hágalo, entra a teletica.com y vote por ellos. Los esperan el domingo, ¿verdad? Así es. Siete de la noche. Siete de la noche.